Éramos un país de agricultores, pero ahora estos son menos de un 2% de la población de Estados Unidos. Y muchos de nosotros no sabemos cómo se producen los alimentos. El futuro de la comida. Hace unos 12.000 años, los hombres empezaron a plantar y a guardar semillas. La agricultura floreció y nacieron las civilizaciones. En China se cultivaban miles de variedades de arroz. Unos 5.000 tipos de patatas se sembraban en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se cultivaban más de 7.000 variedades de manzanas en el siglo XIX. En el siglo XX, la agricultura experimentó un cambio radical. La fabricación de bombas de nitrógeno durante la Primera Guerra Mundial llevó al desarrollo de fertilizantes químicos nitrogenados. El gas nervioso, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, se modificó ligeramente para hacer insecticidas. El DDT fue el héroe de su generación. Las nuevas tecnologías prometían mayor rendimiento, más producción de comida, precios más baratos y mayor disponibilidad. A mediados del siglo XX, estas tecnologías, junto con nuevos avances en el cultivo de vegetales, condujeron a la Revolución Verde. Creo que la gente que inicialmente pensó en la Revolución Verde tenía buen corazón. Mucha gente muere de hambre en el mundo. Y hace mucho que ocurre en la civilización humana. Su idea fue, si pudiéramos sistematizar la agricultura como hicimos con la industria en el siglo XIX, y extenderlo a todo el mundo, llevar un sistema que funcione, resolveríamos los problemas que siempre ha tenido la gente con la agricultura. Las décadas posteriores vieron un notable aumento en la producción. Año tras año, campos enormes se sembraban con una única variedad de cultivo. Estos monocultivos crearon un vacío ecológico que los insectos y la enfermedad podían explotar. Esa uniformidad ha llevado a algunas de las mayores catástrofes agrarias de la humanidad. Hoy, prácticamente, solo se cultivan cuatro variedades de patatas. El 97% de las variedades de verduras cultivadas a comienzos del siglo XX se han extinguido. La uniformidad genética conduce a una mayor vulnerabilidad ante los insectos y las enfermedades. Los agricultores se vieron atrapados en un círculo vicioso de insecticidas. Cuanto más rociaban, más tenían que rociar. El aumento del uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas elevó los costes, contaminó el agua y creó riesgos para la salud. Después, en la década de 1970, Monsanto introdujo el Roundup. Dada su eficacia para matar la mayoría de las malas hierbas, se hizo uno de los herbicidas más populares de la historia. A mediados de la década de los 90, con el surgimiento de la ingeniería genética, la Revolución Verde se convirtió en la revolución de los genes. Aprovechando la nueva tecnología, Monsanto modificó genéticamente sus semillas para hacerlas resistentes al Roundup. Normalmente, el Roundup mata todo lo verde. Pero si la planta es resistente a este producto, no muere al ser rociada. Ahora, la empresa que te vende el herbicida, te vende también la semilla. Hace una generación, los agricultores sembraban un cultivo y usaban herbicida cuando era necesario. Pero a menudo no les hacía falta usar un herbicida. Hoy en día, cualquier cultivo que se siembra, está diseñado para ser rociado. En el maíz BT de Monsanto, el propio maíz actúa como insecticida. Esto es porque cada célula ha sido manipulada para producir BT, una toxina bacteriana. Si un gusano del maíz se come cualquier parte de la planta, morirá. Y ahora que tenemos la ingeniería genética, no solo estamos añadiendo químicos a esta comida. En realidad estamos industrializando la comida a un nivel genético y celular. Uno de los aspectos más polémicos de la Revolución Verde es la patente de semillas. Hay una muy buena razón que explica por qué durante prácticamente 200 años la oficina de patentes y el Congreso no permitieron que se patentara la vida. El artículo primero de la Constitución garantiza el derecho de patentes. Los cultivos alimenticios fueron excluidos de la patentabilidad por motivos éticos. A partir de la década de 1930, se concedió a los cultivadores el derecho a patentar su trabajo. Pero la protección de patentes no se ampliaba a las generaciones posteriores de semillas. Cuando patentas una raqueta de tenis con, digamos, un nuevo punto de impacto, puedes describirla con gran precisión en la oficina de patentes, pero ¿cómo se puede describir toda una planta? Y mucho menos tras varias generaciones cuando ha cambiado y mutado. Pero en 1978, el doctor Ananda Chakrabarti llevó el primer organismo vivo a la oficina de patentes. Chakrabarti era un ingeniero de General Electric que creó un microbio que comía petróleo e intentó patentarlo. La oficina de patentes estadounidense le dijo, ni hablar, no permitimos patentar partes de la naturaleza. Si tiene una raqueta de tenis o una tostadora, puede patentarlas, pero no puede patentar una parte de la naturaleza. Pero General Electric y Chakrabarti eran muy insistentes. Llegaron hasta el Tribunal Supremo donde por votación un animal les dijeron, pueden patentar este microbio transgénico. Curiosamente, aquel microbio que come petróleo nunca llegó a usarse porque, aunque se comía el petróleo de los vertidos, por lo visto, también se comía otras muchas cosas de postre. Se había abierto la compuerta para la ingeniería genética. Durante la administración, Reagan dijeron, patentemos los animales. Y luego los genes humanos y las partes del cuerpo humano. Creo que lo que a las compañías les gustaría decir es, estamos patentando el gen. Y vaya donde vaya ese gen, el lugar donde acabe es nuestro. Si acaba en una planta, la planta es nuestra. Si acaba en un animal, el animal es nuestro. Podrían incluso decir por todo el mundo, si acaba en un ser humano, ese ser humano nos pertenece. Habría ciertos problemas constitucionales con eso en Estados Unidos, pero claramente querrían su patente para seguir el gen. Ni los estadounidenses ni el Congreso de Estados Unidos han votado nunca la cuestión de patentar la vida. En realidad significa dar a las corporaciones el poder de poseer, de dominar, una especie de la tierra. Mientras las corporaciones patentaban todo lo que pillaban, también estaban ocupadas en otro ámbito. A partir de 1995, la bolsa experimentó un auge. Y Monsanto compró empresas de semillas. Tupont compró Payoneer. Básicamente, la industria de pesticidas de los Estados Unidos compró a la industria de las semillas a todos los efectos. Monsanto se gasta más de 6.000 millones de euros en comprar empresas de semillas. En los años 90, las corporaciones empiezan a patentar no solo semillas transgénicas, sino semillas que no han sido modificadas genéticamente. El único requisito es que no hayan sido patentadas aún. Una de las cosas maravillosas que ha hecho nuestro gobierno a lo largo de los años con las semillas es intentar conservarlas para que podamos mantener la biodiversidad. Lo que han hecho las empresas es ir a esos bancos de semillas, encontrar las que no estaban patentadas y patentarlas. Siempre que uno sea el primero en llegar a la oficina, consigue la patente. Se calcula que Monsanto tiene 11.000 patentes. ¿Por qué hacen eso las corporaciones? Porque así pueden coger la semilla que quieran usar para reemplazar todas esas semillas y acaparar el mercado. En Canadá, el dilema de las patentes aterrizó directamente en las tierras de Persis-Myser. Llevo 53 años en la agricultura. Y en ese tiempo, he cultivado sobre todo trigo, couza, avena y guisantes. Cuando nuestros abuelos llegaron a este país, no existían las empresas de químicos, ni las de semillas. Y tuvieron que utilizar y desarrollar sus propias semillas, pedírselas a los vecinos o traérselas de Europa. Yo diría que nuestros mejores cereales, nuestra mejor simiente, no la han desarrollado científicos ni investigadores, la han desarrollado los agricultores. En 1997, Persis roció Roundup de Monsanto alrededor de los postes de la luz y en las cunetas, como llevaban años haciendo. Algunas plantas de colza no murieron. Al principio pensé que algunas de aquellas plantas no habían muerto porque llevaba años rociando de Roundup en la misma zona. Y se recomienda no rociar cada año porque las plantas se pueden hacer resistentes. Monsanto se enteró. Se metieron en mis tierras sin que yo lo supiera, sin mi permiso. Se llevaron plantas o semillas. Y dijeron que algunas eran colza resistente al Roundup de Monsanto. El 6 de agosto de 1998 me demandaron. Monsanto afirmaba que Persis había obtenido su colza transgénica de forma ilegal y sin licencia y había violado su patente. Históricamente las patentes han sido para cosas como, por ejemplo, un carburador. El carburador no se levanta una mañana y empieza a multiplicarse por todas partes y a meterse en tu coche para que de repente una mañana tengas el carburador de otro y te demanden por violar una patente. Antes del juicio, Monsanto retiró todas las alegaciones de que había conseguido sus semillas de forma ilegal. Se limitaron a decir que no importaba cómo hubiera llegado la simiente a mis tierras, pero que había violado su patente. Como mis tierras están en la parte este de la carretera, la carretera principal, los vientos que soplan son sobre todo del oeste. Luego, sería normal que la colza que se vuela de los camiones aterrizara en estas tierras. De hecho, un labrador me dijo que cuando pasaba por mis tierras, transportando colza resistente al Ramdap, se le había roto la lona y calculaba que en mis tres kilómetros y pico de tierra, había perdido como para sembrar 800 hectáreas. Creo que uno de los mayores problemas del caso es dónde poner el límite entre la gente y las empresas que producen y desarrollan esta nueva tecnología. Y argumentamos que el límite debía establecerse de modo que los agricultores tuvieran derecho a seguir sembrando. Deberían poder guardar y reutilizar su propia simiente. En 1999, un abogado me aconsejó que no volviera a usar mis semillas porque ahora sabía que estaban contaminadas por la colza transgénica de Monsanto. Percy destruyó casi 500 kilos de semillas que él y su mujer habían cultivado durante décadas. La demanda y la pérdida de mis semillas fue lo más duro que pudo habernos pasado. Ahora llega Monsanto y quiere quitarnos todo por lo que hemos trabajado todos estos años. Así sin más, ¿sabe? Y llegan y hacen lo que quieren con los agricultores, como si fueran suyos. Es desesperante. ¿Por qué persiguen a tantos pequeños agricultores cuando no van a sacar más que un par de cientos de miles? Si son una multinacional, ¿por qué? En el verano de 2000, mi familia y yo hablábamos de lo mal que nos parecía que Monsanto nunca nos hubiese mandado una carta ni nos hubiera dado las gracias por cooperar con su investigación en nuestro negocio. Nos quedamos de piedra al recibir una carta de un bufete de abogados de Nueva Orleans que representaba la compañía Monsanto que nos acusaba de violar su patente. Casi todos los labradores demandados de Estados Unidos con los que he hablado tienen historias parecidas. Vienen y examinan tus cultivos. La gente que no tiene nada que ocultar dice bueno, verán que no hemos plantado las semillas que dicen. Vuelven como un año más tarde y te acusan de esto cuando ya no puedes volver atrás y coger muestras del cultivo para refutarles. Se calcula que Monsanto ha enviado 9.000 cartas a agricultores. La mayoría deciden pagar para evitar la demanda. Aún así hay 100 demandas en activo solo en Estados Unidos. Cuando los agricultores pactan con Monsanto tienen que comprometerse a no discutir nunca su acuerdo. Creemos que Monsanto nos eligió por el tamaño de nuestra finca y que querían ponernos como ejemplo para asustar a otros agricultores y que nunca guardaran sus semillas para que les diera demasiado miedo guardar sus propias semillas. El caso Schmeiser abre la puerta a Monsanto para demandar otras violaciones de patentes. Mucha gente me ha preguntado por qué no cedí. Podría haberme conformado con una amonestación o quizá una multa de varios miles de euros. Pero lo que hice fue hablar con mi mujer y decir mira si firmo esto que cultivé colza transfénica sin permiso sabiendo que no lo hicimos no podría vivir en paz. Mis abuelos no dejaron este sistema a principios de siglo para escapar de un sistema feudal. ¿Vamos a volver a eso? Dijimos no. Lucharemos y defenderemos aquello en lo que creemos. ¿Y qué dictaminó el juez tras dos semanas y media de juicio? Dijo que no importaba cómo hubiera llegado la colza transgénica a mis tierras si sembraba o esparcida por el viento por los pájaros las abejas los animales o caída del camión de un labrador o como fuera no importaba. El hecho de tener varias plantas violaba la patente de Monsanto. Segundo dictaminó que todo agricultor que tenga una planta convencional sea la que sea ya sea un árbol o una semilla si se contagia del gen de Monsanto contra tu voluntad y destruye tu propiedad mi planta se convierte en propiedad de Monsanto. Ahora párate a pensar lo que significa eso para agricultores jardineros o todo lo relacionado con formas de vida. Tercero en cuanto al hecho de que nunca hubiera usado la patente de Monsanto lo que significa que nunca usé el herbicida Ronda y ningún glifosato dictaminó que era intrascendente dijo que el hecho era que allí había unas plantas eso muestra el poder de la ley de patentes sobre los derechos de los agricultores. Si echas un vistazo a un campo de colza mitad transgénica y mitad colza normal no notarás la diferencia entre las dos. Crecen igual reaccionan igual la única forma de averiguarlo es rociar el campo con Roundup lo que muere es tu colza y lo que sobrevive le pertenece a Monsanto como resultado de este caso. En los dos últimos meses habré tenido al menos 100 llamadas de gente que encuentra colza en sus campos que nunca había estado ahí y se puede decir con seguridad que sería muy difícil encontrar un solo campo al oeste de Canadá que no esté contaminado hasta cierto punto de la colza transgénica de Monsanto. Hay un viejo código ético que surgió en las comunidades agrícolas y yo me crié con ese código. La ética básica era que si yo decidí introducir una iniciativa agrícola en mi zona que perjudicase potencialmente a mis vecinos por ejemplo si decido criar ganado y ese ganado perjudica potencialmente los cultivos de mis vecinos es responsabilidad mía encerrar a ese ganado. No es responsabilidad de mi vecino encerrarlo para evitar que dañe sus cultivos. Según funciona el sistema ahora es responsabilidad mía acercar esa tecnología para que no afecte a mis cultivos y por supuesto no hay valla lo bastante alta para evitar eso. Eso lo sabemos. Todas las especies han desarrollado elaborados mecanismos a lo largo de millones de años para proteger sus células de la invasión de ADN extraño. Los ingenieros genéticos tienen que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo genético en una planta o animal. Cuando los científicos empezaron con la ingeniería genética hace 30 años creían que un gen expresaba un rasgo que el ADN transgénico sería estable incluso cuando se le obligaba a traspasar las barreras de las especies. Hoy hemos aprendido que un solo gen puede expresar o influir en muchos rasgos. En 1975 tuvo lugar una conferencia de pioneros en investigación genética para debatir las cuestiones de la seguridad y la ética de la recién descubierta investigación transgénica. Los delegados de la conferencia votaron para que todas las combinaciones de ADN y los organismos manipulados genéticamente quedaran guardados de forma segura en los laboratorios. Actualmente tanto la biotecnología agrícola como la médica utilizan ingeniería genética. La biotecnología médica ha creado muchos productos que salvan vidas. Las plantas modificadas genéticamente a diferencia de las medicinas se reproducen y una vez liberadas en el entorno no se pueden controlar. Usar la biotecnología para producir alimentos no es nuevo. Durante casi 6.000 años la gente ha usado la levadura un organismo vivo para hacer crecer el pan y llevamos usando la biotecnología durante casi el mismo tiempo para fermentar cerveza y vino. Realmente aquí no hay nada nuevo pero es un completo error. La ingeniería genética es una revolución radical en la producción de alimentos. Es una tecnología de invasión celular. La gente oye van a coger un gen de un lenguado y se lo van a meter a un tomate para que el tomate resista las bajas temperaturas. Pero la gente no pregunta cómo llega el gen de ese lenguado hasta el tomate. Cómo llega hasta ahí. Lo que ocurre realmente es que la única forma de poder hacerlo es invadir la célula del tomate y depositar el gen del lenguado. ¿Y qué invade muy bien las células? Las bacterias y los virus. Tras 12 años de investigación Monsanto encontró una bacteria del suelo que es inmune por naturaleza al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esas bacterias en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba solo en una planta de maíz no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli. Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan parte del ADN de las E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Las células rechazan naturalmente el ADN extraño así que desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del mosaico de la coliflor. Esta capacidad de los virus y bacterias para invadir a los mamíferos de distintas formas es lo que hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Y hacen una cosa más. A eso le unen un sistema indicador de antibióticos. El indicador de antibióticos es un gen resistente por naturaleza a un antibiótico específico. Esto permite hacer pruebas de la expresión del casete genético. La fuerza más catastrófica en el sistema alimenticio actual es el hecho de que la comunidad médica está aterrorizada ante la resistencia a los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética podría contribuir a resolver el problema. La comunidad biomédica de todo el mundo está absolutamente centrada en este problema ahora mismo. Según avancemos en esta llamada revolución biotécnica y empecemos a producir más y más manipulaciones genéticas vamos a empezar a ver trozos de ADN interactuando entre sí en formas que son totalmente impredecibles. Creo que este es probablemente el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad. En el año 2001 muchos norteamericanos supieron por primera vez que los alimentos transgénicos formaban parte de su dieta habitual. Last fall during lunch with co-workers Grace Booth enjoyed three chicken enchiladas. The food she recalls was very good but then something went very wrong. I felt my chest getting tight and it was hard to breathe. She didn't know but she was going into shock. In the emergency room in nearby Oakland the diagnosis was severe allergic reaction and from here Grace Booth's story reached official Washington. At the time the national corn market was in an uproar. Starlink a gene modified corn not approved for human food had been found in taco shelves and recalls were emptying the shelves of corn products. The fear was possible allergic reactions. If it no hubiera sido por las organizaciones de interés público que fuimos y analizamos ese maíz por nuestra cuenta haciendo el trabajo del gobierno este escándalo nunca se habría destapado y este potencial riesgo para la salud humana nunca se habría descubierto. Cuando las empresas de biotecnología buscaron la aprobación reglamentaria lo hicieron basándose en que lo que estaban haciendo era básicamente equivalente fue el término que usaron básicamente equivalente a las técnicas de cultivo clásicas y por tanto no debería regularse en ningún sentido al mismo tiempo sin embargo las empresas han insistido en patentar sus productos y para conseguir una patente el producto tiene que ser único luego por una parte decimos que es muy distinto porque queremos patentarlo y por otra que es básicamente equivalente para que no nos molesten con regulaciones lo de básicamente equivalente es obviamente una tontería a nivel celular estos alimentos tienen bacterias virus nuevas estructuras genéticas que nunca han tenido otros alimentos en toda la historia está claro que no son equivalentes ya que los transgénicos ya que los transgénicos fueron considerados básicamente equivalentes a la comida normal entraron en la categoría de los en general reconocidos como seguros para mí una de las cosas más incomprensibles de la política estadounidense es que ni siquiera nos piden etiquetar los alimentos modificados genéticamente en 2002 una madre preocupada de oregón invirtió 1500 euros en una iniciativa para etiquetar los alimentos transgénicos ¿Cómo podemos confiar las mismas multinacionales corporaciones que nos dijo que PCBs DDT y dioxin son seguros que no quieren saber qué es que estamos comiendo la FDA ignoró sus propios de los peligros de los alimentos genéticamente ingenieredos alimentos esto es nuestro futuro de los niños que estamos hablando de 25 otros países que requieren labeling no costó sus agricultores o consumidores anymore voto yes en 27 let's label genetically engineered foods la medida fue derrotada por la campaña de la industria de 3 millones y medio de euros en la que sale una agricultora que se parece a la madre la última cosa que necesitamos es más de la red tape más de la burocracia y más de los costos pero eso es exactamente lo que los agricultores consumidores y los gastos podrían obtener si la medida 27 pasen una encuesta tras otra ha revelado que entre el 80 y el 90% de los norteamericanos quieren que se etiqueten los alimentos transgénicos pero la propuesta de ley del derecho a la información sobre alimentos transgénicos que el diputado Kucinich el senador Boxer y otros presentan año tras año todavía espera ser votada en el congreso yo creo que hay una muy buena razón para que las corporaciones hayan luchado tanto contra el etiquetado no se trata solo de una elección del consumidor sin etiquetado no se puede seguir el rastro de los efectos en la salud de los productos transgénicos si eres una madre que da a su hijo papillas y en la etiqueta no pone que es soja modificada genéticamente por ejemplo y tu hijo sufre una reacción tóxica o alérgica es imposible saber que le ha causado la ingeniería genética porque no viene en la etiqueta si por el contrario estuviera en la etiqueta podrías decir ¿saben qué? puede que eso haya contribuido a la reacción de mi hijo pasa al médico el médico lo apunta y ya se puede hacer el seguimiento y se puede ir creando una base de datos sobre los efectos en la salud y por supuesto cuando esa base de datos se cree podremos exigir responsabilidades a las corporaciones los japoneses están muy preocupados por los efectos de los alimentos transgénicos un representante de comercio afirmó vigilaremos a los niños norteamericanos durante los próximos 10 años pero ¿cómo se consiguió que el gobierno aprobara la polémica nueva tecnología? al final del primer mandato de Bush Dan Quayle dirigía algo llamado el Consejo de Competitividad lo que recomendaba el Consejo de Quayle es que no hubiera ningún tipo de regulación para estos alimentos eso indignó a los científicos de la FDA hay gran cantidad de documentación según la cual los científicos de la FDA dijeron hay que someter a prueba la comida esta comida puede ser tóxica puede crear nuevos alergenos el proceso de modificación genética esa invasión celular que es la ingeniería genética puede mermar la nutrición puede crear problemas inmunológicos en animales de laboratorio hay que someter a prueba todas esas cosas por no hablar de los efectos medioambientales pero Dan Quayle y su Consejo dijeron ni hablar queremos ser los primeros del mundo en comercializar esta comida la FDA seguía negándose ¿y qué hicieron? trajeron a un comisario delegado de políticas alimentarias un hombre llamado Michael Taylor Michael Taylor trabajaba en la consultora King & Spalding como asesor jurídico de Monsanto había redactado la normativa de la industria que era prácticamente inexistente y por supuesto permitió que esa política de no normativa se hiciera política oficial de Estados Unidos en 1992 los empleados de Monsanto y los de la agencia reguladora del gobierno son los mismos por poner un ejemplo esta Linda Fisher Linda Fisher durante los últimos siete años ha sido vicepresidenta ejecutiva de la corporación Monsanto ahora es subdirectora de la EPA agencia de protección ambiental de Estados Unidos también fue subdirectora con George Bush antes de eso estaba en Monsanto y antes de eso estaba en la EPA ha ido y venido tres veces la lista es interminable en Washington en Washington La Paz La Paz En 1998, México prohibió la plantación de maíz transgénico para proteger su legado agrícola. En México hay literalmente cientos de variedades de maíz. Algunas de ellas se adaptaron a climas muy húmedos, otras a climas muy secos. Algunas son resistentes a ciertas plagas muy específicas. Algunas tienen sabores distintos. Algunas van bien para hacer palomitas, algo que inventaron los aztecas. Otras variedades van bien para hacer tortillas o para alimentar al ganado. En México hay infinidad de variedades de maíz. Hace unos 7.000 años, la gente que vivía en México empezó a domesticar el maíz. El maíz no solo es la base de su alimentación, también es parte de la cultura. La mayor parte de la diversidad de cultivos se encuentra en las llamadas variedades locales. Son plantas que los pequeños agricultores, por lo general en zonas del mundo muy distintas, conservaban en parcelas muy pequeñas adaptadas a unas condiciones muy específicas. Por ejemplo, cierta altitud, hielo o sequía. Esta es, en realidad, la base de la diversidad que continuamente estamos explotando para mantener nuestra producción comercial de cultivos para alimentar al mundo. La plaga del maíz, de 1970 en Estados Unidos, destruyó millones de hectáreas de maíz. El país tuvo suerte de encontrar una variedad de maíz local, originaria de México, que resistía a la plaga. En el año 2000, el doctor Chapela descubrió maíz transgénico creciendo en esta zona remota. Los campesinos habían comprado granos de maíz transgénico norteamericano, sin etiquetar, en las tiendas del gobierno. Y como llevan haciendo durante miles de años, comieron parte y sembraron parte. La semilla, modificada genéticamente, se cruzó con la variedad de maíz local y la contaminación penetró en la cadena genética del grano originario. Para los mexicanos, es más barato comprar maíz importado de Estados Unidos que cultivarlo ellos mismos. Esto es porque el maíz norteamericano está subvencionado por los contribuyentes, mientras que el maíz mexicano no está subvencionado. Sin embargo, muchos mexicanos prefieren cultivar sus variedades nativas de maíz. ¿Por qué usted está tan necio de estar plantando la misma semilla y no comprar? Bueno, nosotros lo tomamos como un ahorro, porque también a veces, digamos, falta de económico, pues no tenemos que correr a la conazur para comprarlo. Sin embargo, estamos comiendo, según nosotros estamos comiendo lo mejor, porque es un maíz que... Todo eso es que el trabajo que ustedes hacen aquí es un trabajo que reeditúa, pero para el mundo. Sí. Los campesinos dijeron, si tenemos elementos transgénicos en nuestro maíz, ¿nos va a pasar lo mismo que al compañero de Canadá? ¿Van a venir las multinacionales a exigir que les paguemos por la presencia del gen? En noviembre de 2001, el Dr. Chappella publicó un artículo evaluado por expertos en la revista científica Nature, en el que desvelaba la contaminación de los organismos modificados genéticamente. Nos tomamos esto muy en serio desde el principio. Hemos estado haciendo estudios, recopilando muestras y sembrándolas, intentando en principio duplicar los resultados del Dr. Ignacio Chappella, lo que conseguimos. Y ahora vamos a dar un paso más a identificar este problema. Este es un asunto un tanto polémico, porque no queríamos poner en peligro nuestra herencia genética de ninguna forma. Si esto va a tener otras consecuencias, bueno, es tema de debate. El hecho es que esas secuencias no tenían por qué estar en estos maíces, y ahora lo están. Ese es el gran problema para nosotros. Lo que pasa cuando introduces un genotipo en estas zonas, el del maíz industrial, es que acabas con esa diversidad. Y eso, a largo plazo, es una gran amenaza para la seguridad de los alimentos. No solo para las personas que viven aquí, sino también para nosotros. Si no tenemos acceso a esos recursos genéticos, nos enfrentaremos a retos que no vamos a ser capaces de resolver. En el año 2003, Estados Unidos había vendido millones de kilos de maíz transgénico a México, por menos de lo que costaba cultivarlo. En todo el mundo, aumentaba la oposición a los cultivos transgénicos exportados por Estados Unidos. La pérdida de exportaciones de maíz a Europa ha sido estimada en unos 230 millones de euros al año. Esto solo ha agravado la crisis agrícola de Norteamérica. Junto al agricultor están las compañías petrolíferas, de gas natural y de fertilizantes, las compañías de semillas, productos químicos y maquinaria, y los bancos. Así, el agricultor está literalmente en medio de una cadena agroalimentaria. Por debajo están los procesadores, el ferrocarril, las compañías de cereales, los restaurantes, los envasadores, etc. Los agricultores no son los que ganan dinero. Hay dinero a ambos lados de los agricultores, pero no es para ellos. Cuando pones un euro en el mostrador para comprar pan, ese dinero pasa a las manos de los intermediarios. Se trata de corporaciones de más de 7.000 millones de euros, con solo un competidor o dos. Y el molinero que hace la harina puede hacer lo mismo. La empresa de cereales que proporcionó el cereal. Cuando vuelve al agricultor, solo quedan 5 céntimos, y luego están esos poderosos proveedores al otro lado, que pueden quitárselo al agricultor del bolsillo. Acabo de hacer un estudio de los costes y beneficios económicos del maíz BT. Las estadísticas oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que el coste de producir 8 celemines de maíz está entre 2,4 y 2,6 euros, y el beneficio neto para los granjeros puede ser de 1,6 euros. Luego pierden un euro cada 8 celemines. Uno se pregunta, ¿cómo puede un empresario? Si pierdes un euro en cada 8 celemines que vendes y cultivas 90 fanegas por hectárea, estás perdiendo unos 130 euros por hectárea. ¿Cómo puedes seguir en el negocio? Y la respuesta son las subvenciones del gobierno. Las subvenciones mantienen los cultivos más extendidos. Maíz, trigo, algodón y soja. Son los cultivos en los que se fijó la industria como primeros cultivos transgénicos. Tiene que ser tranquilizador saber que, por muy grande que sea la diferencia, entre lo que sacan los agricultores del mercado y lo que les cuesta producir, el gobierno va a estar ahí para compensar esa diferencia. En 2002, el presidente Bush firmó uno de los mayores proyectos de ley sobre subvenciones hasta la fecha. Aunque no se haya llamado rebaja de las semillas transgénicas, es, sin embargo, lo que mantiene el interés de los agricultores en estos costosos sistemas de producción. Si hablas con la gente de los círculos agrícolas sobre, bueno, cuál es la habilidad más importante en la agricultura, es el marketing. Es aprovechar al máximo los programas del gobierno. Es negociar bien con tu banquero y toda la gente a quien arriendas tierras y gestionar bien la maquinaria. No es conocer la biología de sus suelos ni su sistema de producción ni las técnicas tradicionales en que uno pensaría. Lo que hace falta para ser agricultor en Estados Unidos hoy en día ha cambiado mucho. Y los conocimientos de los campesinos se han alejado de la gestión de este proceso biológico que llamamos producción de alimentos. En la Norteamérica rural la gente valora la comunidad, la amistad y el compañerismo. Pero, mientras las granjas se hacen más grandes y homogéneas, el control del capital y las decisiones de la gestión se trasladan a San Luis, Neapolis o Kansas, cada vez hay más mano de obra contratada en las granjas. Se va erosionando la riqueza de la comunidad. La opinión general hoy en día en Estados Unidos es que la biotecnología es progreso. En los centros de estudios agrícolas y desde luego en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hay poca tolerancia para la gente que hace investigaciones que ponen en peligro la opinión general. El reconocido científico Dr. Arpar Pushtay fue cesado dos días después de que fuera debatida su investigación que planteaba preguntas sobre el deterioro del sistema inmunológico y el crecimiento de ratas que habían comido patatas modificadas genéticamente. El investigador de la Universidad de Cornell, John Lousey, descubrió que cuando a las olugas de la mariposa monarca se les daba de comer polen de maíz bete en el laboratorio, el 40% de ellas moría inesperadamente. Su investigación fue denigrada por la industria biotecnológica. La revista Nature desmintió el artículo de Ignacio Chapela tras publicar su trabajo evaluado por expertos. Entusiastas de la biotecnología desafiaron la interpretación de sus descubrimientos. La biología era un campo de investigación muy variado, pero debido a la llegada de esas tecnologías, venimos viendo una reducción y un recorte de todas las otras ramas de la biología sólo para beneficiar ese ámbito. Y yo quiero luchar contra eso. Igual que vamos perdiendo diversidad genética, vamos perdiendo diversidad intelectual, lo que nos va a hacer muchísima falta en el futuro. Uno de los problemas que tiene la industria biotecnológica es que no ha hecho nada por el consumidor norteamericano. Ahí no hay nada, no hay alimentos transgénicos que hagan algo como ser más nutritivos, sino que no nos aportan nada. ¿Cómo van a vender esa tecnología al pueblo norteamericano? Pues se les ha ocurrido la idea de que tal vez la biotecnología debería venderse como la forma de alimentar a un mundo que se muere de hambre. Ante la expectativa de un aumento en la población mundial en 2.000 millones de personas, la biotecnología podría proporcionar la manera de producir alimentos suficientes. Un problema importante de eso, la razón de que 800 millones de personas pasen hambre a diario, lo cual es un dato trágico, no tiene nada que ver con la cantidad de comida disponible. La mayoría de esa gente que pasa hambre en todo el mundo eran agricultores. Pero debido a los enormes préstamos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hicieron a esos países, esos países no pudieron seguir practicando una agricultura de subsistencia. Tuvieron que sembrar cultivos caros y exportar al primer mundo para pagar esos préstamos. Así echaron a todos esos cientos de millones de agricultores de sus granjas que acabaron en las Bhopal, las Mexico City y las Brasilias del mundo sin dinero. Ya no cultivan sus propios alimentos y compiten por los escasos trabajos disponibles en la nueva industrialización de esos países. Ya no son independientes en el ámbito alimenticio. Amartya Sen, economista ganador del premio Pulitzer, tras una década de trabajo, ha señalado una y otra vez que el problema del hambre no es un problema de producción, sino un problema de acceso. En la actualidad hay 800 millones de personas desnutridas en el mundo en una época de superproducción en que los agricultores no pueden recuperar los costes de su producción. Cuando los países ricos subvencionan sus cultivos, abaratan los mercados de los países en vías de desarrollo. Según avanzamos hacia el futuro, ¿qué encontraremos en las estanterías de nuestros supermercados? A la industria de la biotecnología, por supuesto, no le interesan sólo los cultivos modificados genéticamente. Estamos viendo cómo intentan extender su alcance al resto de la comunidad de seres vivos. Ahora mismo nuestro gobierno busca la aprobación del pescado transgénico, 15 tipos de pescado, así como crustáceos y cualquier otra cosa del mar que comamos. Se calcula que si se soltaran tan sólo 60 salmones modificados genéticamente, toda la población de salmones podría extinguirse en 40 generaciones. Ganado transgénico y aves de corral y también insectos transgénicos y árboles. Es una mentalidad industrial enfocada ahora a la biología, a nuestros alimentos. Pero algo ha ocurrido en su avance hacia el futuro. La gente ha empezado a pensar en las consecuencias de nuestro sistema alimenticio y han dicho, ¿sabes qué? Queremos un futuro distinto para la comida. Queremos una relación distinta con la comida, con el entorno, con el agricultor, con el trabajador, con nuestros propios cuerpos. ¿Qué haría falta para cambiar el sistema alimenticio norteamericano? Para que la agricultura fuera sostenible y para mejorar la salud pública y la calidad de nuestro entorno. Lo que intentamos hacer en la agricultura sostenible es usar recursos que estén en la ecología local y reciclar esos recursos dentro del sistema. Hace un siglo, la gente compraba alimentos producidos en su entorno. Hoy, la comida de los supermercados ha viajado una media de 2.500 kilómetros. Eso requiere más petróleo importado e incrementa nuestra dependencia de otros países en cuanto a la comida. Los alimentos de esta granja viajan una media de 80 kilómetros. Hace unos 10 años iniciamos un programa para las familias de la zona de Bay por el cual les damos una cesta de nuestros productos una vez por semana. Se llama Agricultura Sostenida por la Comunidad. Nuestra relación con esas familias nos animó a diversificar y ahora cada campo tiene sembradas muchas cosas distintas. Hay frutas, nueces, cítricos, uvas y también tomates, berenjenas y maíz. Llevamos cultivando de forma orgánica unos 25 años porque es un sistema de cultivo en el que piensas en la relación humana con la agricultura. Piensas principalmente en producir buenos alimentos, alimentos de cuyas características y calidad nunca dudes. Alimentos sanos que puedas dar a tus hijos con tranquilidad. tenemos que respetar la lógica de la naturaleza en todo esto. Tenemos que respetar los milenios de historia de los cultivos. Este es el trabajo de miles de generaciones de gente que ha arrancado la cebolla silvestre, que ha desarrollado una un poco más grande y no es algo que nadie pueda llamar suyo. En 1990, el gobierno de Estados Unidos intentó describir los estándares orgánicos. Tras años de formulación del reglamento, en 1997 se dio a conocer que los estándares permitirían la irradiación, las aguas residuales y los organismos modificados genéticamente. El gobierno recibió una de las mayores protestas de los consumidores de su historia. 275.000 ciudadanos escribieron al Departamento de Agricultura indignados por esto y exigieron que los estándares orgánicos no incluyeran esas tecnologías. Los consumidores se impusieron. Ha habido una revolución en la ingeniería genética, pero también ha habido una contrarrevolución. La gente está volviendo a comprar productos frescos cultivados por agricultores locales. La agricultura orgánica, los mercados agrícolas y la agricultura sostenida por la comunidad son sólo tres de las muchas alternativas al modelo de la comida industrializada. Dakota del Sur y Nebraska, junto con otros ocho estados, han aprobado enmiendas constitucionales o leyes estatales que prohíben la agricultura no familiar. Cuando la corporación dijo que los habitantes de Nebraska no tenían autoridad para prohibir a las personas jurídicas el poseer tierras de cultivo, el Tribunal Supremo de Nebraska dijo que podían poner lo que quisieran en su constitución. Es su derecho fundamental es la esencia del sistema democrático norteamericano. El consumidor sigue siendo el rey y el problema es que los consumidores no pueden actuar a menos que tengan la información adecuada. Una de las cosas que podemos hacer todos es conseguir toda la información que podamos para ponerla en manos del público y en manos de los consumidores para que estos puedan seguir ejerciendo su voluntad. Dado que el sistema alimenticio es variable puede cambiar rápidamente según las opiniones de la gente. Pero si la comida modificada genéticamente no se etiqueta ¿cómo van a poder ejercer sus derechos los consumidores? Las elecciones que hacemos en los supermercados determinan el futuro de la comida. Alimentarnos es una de las cosas más íntimas que hacemos y si no podemos elegir en eso creo que la situación es preocupante. Hay grandes grupos de gente en otros países que nunca han apoyado el modelo norteamericano de la agricultura a gran escala y el uso intensivo de productos químicos y desde luego no han apoyado la idea de que es mayor la efectividad por tener dos líneas aéreas en el mundo o cuatro fabricantes de automóviles o dos productores de software creen que lo que puedas ganar en efectividad lo pierdes en diversidad si va a haber un cambio o un desafío importante en la forma de gestionar las tierras de cultivo y de organizar los negocios agrícolas creo que es una pregunta abierta y francamente no creo que ocurra a menos que el público norteamericano y los propios agricultores se planten y digan un momento no queremos seguir por este camino somos un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo y nosotros somos el pueblo no queremos seguir por ahí y ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Gracias por ver el video. Depende de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.